Santiago Salinas, presidente de la Escuela de Formación Política y Social en Zamora, dio a conocer más acerca de la campaña No Somos Clientes, Somos Ciudadanos, en la cual se encontraba formando parte. Saludo a toda la audiencia de los medios de comunicación de la provincia y del cantón. Como le decía, precisamente nosotros estamos formando parte también de este importante proyecto que marca el primer paso acerca de cómo hacer una nueva cultura política en nuestro país, que marca también un paso de la participación de los jóvenes en la política. También cómo los partidos políticos deben trabajar en conjunto con la juventud a través de propuestas, propuestas coherentes y propuestas que vayan encaminadas también a beneficiar a la juventud a través de proyectos vinculantes con ellos, porque todo el tiempo hemos sido utilizados como objetos, y no hemos sido sujetos activos dentro de la planificación de los diferentes niveles de gobierno. Dio a conocer cuál es el objetivo de dicha campaña en la juventud para las próximas elecciones seccionales 2014. Sí, nosotros estamos dentro de un proceso de formación política, en la cual nosotros también queremos incentivar a varios jóvenes más, a jóvenes también de la provincia, de los diferentes cantones, que se integren también a formar parte de esta escuela, porque no solamente somos nosotros, sino son ellos también quienes van a formar parte de este proceso, de este cambio cultural político que está viviendo el país, no solamente a propósito de este nuevo proceso político, sino que sea algo continuo, que sea en el tiempo y que perdure para que nuevos líderes también vayan asumiendo responsabilidades de este tipo a futuro. Comunicó que se encontraban preparando a los jóvenes con dinámicas para poder socializar con los candidatos las propuestas que ellos ofrecerán en las próximas elecciones. Precisamente dentro del proyecto están actividades como debates, ruedas de prensa, pero también conjuntamente dirigidas directamente por jóvenes para los candidatos, en donde ellos nos van a dar a conocer cuáles son sus propuestas. Y nosotros, obviamente, previo a un análisis, a un análisis de este plan de trabajo que tienen los candidatos, plantearemos nuestras inquietudes, nuestras inquietudes para conocer cómo van a trabajar ellos en los diferentes temas y en los diferentes ámbitos y cómo nos van a incluir a nosotros como jóvenes en ellos. Para Informativa Visión, Alex Ordoñez.